Señor Ayuso, a mí me gustaría preguntarle algo muy sencillo y es si sigue sosteniendo que las personas, como dijo en el mes de mayo, que las personas que tienen trabajo de basura lo tienen sencillamente por gusto, que si es una prioridad personal, es una elección de cada uno de los madrileños. Me gustaría que en su turno de réplica me contestara a esta pregunta. Mire, señora Ayuso, la Comunidad de Madrid ha sufrido como pocas la lacra de la corrupción. Y, francamente, se lo digo, si fueran ustedes quienes se pagaran directamente sus fuergas, si fueran ustedes quienes se saquearan mutuamente entre ustedes mismos sus patrimonios, o si fueran ustedes quienes decidieran dejarse de pagar entre ustedes las deudas, pues a lo mejor esto no pasaría de ser una inmoralidad. El problema que tenemos es que Gürtel, Púnica, Lezo, el escándalo de Abalmadrí, el conjunto de los escándalos que han protagonizado dirigentes del Partido Popular a lo largo de los últimos años, se han hecho a costa de los derechos y las oportunidades de ese 46% de familias madrileñas que tiene dificultades para llegar a fin de mes. Este es el verdadero problema de la Comunidad de Madrid y este es el verdadero problema de los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Miren, termino ya. En tiempos en los que algunos ya se aventuran a hablar de recesión económica, Madrid debe ser más comunidad que nunca. Una comunidad que cuide, una comunidad que proteja, una comunidad que garantice y, sobre todo, una comunidad que no deje a nadie atrás. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Ya, señoría, ya decía yo que iba a estar a hablar de la pobreza y, sin embargo, la iba a mezclar con otras cuestiones. Mire, cuando hablé de esas cosas sobre el empleo, ahora que usted me manipula con tanto gusto, yo no dije eso. Yo dije que no hay empleo basura, que hay empleo y que basura, porque todos los empleos son dignos. Y que basura es la vida que ustedes y sus políticas llevan, por ejemplo, a la gente en Venezuela. ¿Sabe usted cuántos refugiados vinieron el año pasado? 20.000 a este país. 30.000 ya en lo que llevamos de 2019. A este país ya está Comunidad Autónoma. Vienen refugiados huyendo de sus políticas de miseria. ¿Siguen pensando, igual que el diputado Black, que allí se come tres veces al día? Porque si aquí se está mal, ¿cómo se está allí? Dígame. Mire, ¿cuál es su solución? Porque para mí la mejor solución para acabar con la desigualdad y fomentar la prosperidad es precisamente el empleo. ¿Y cuál es su propuesta como partido? Que se trabaje cuatro días a la semana. ¿Se van a votar, señorías? Que van a tener que trabajar demasiado, muchísimo más de lo que ya están haciendo ahora. Miren, es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y este Gobierno, como todos, pero este desde luego, y así lo estamos demostrando, estamos firmemente comprometidos para que Madrid siga siendo una región rica y próspera. Y si no viaje un poco, por Dios, y compare. Y nosotros, desde luego, lo que no vamos a hacer es demagogia con la pobreza, como hicieron, por ejemplo, ustedes con sus comedores Black. Fíjese, por ejemplo, qué circunstancia tan curiosa. En este año hay un comedor social que se llama Ave María, 400 años dando servicio a más de 500 personas todos los días. ¿Sabe qué Gobierno le quitó la subvención este año? El suyo, el de Carmen. Bueno, ¿sabe cuánto costaba esa subvención? 5.000 lamentables euros le quitaron a ese comedor social. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Se preocupan por los desahucios y fueron los que más lo provocaron. Se quejan de los ricos y los únicos millonarios aquí están dentro de sus filas. Hablan del machismo y mejor no hablamos de la cosa a las mujeres. Vamos a dejarlo que te quiten. Pues esto es lo mismo, que ustedes están preocupados por la pobreza, venga ya. Gracias, señoría. Gracias, señoría.